¡Vamos! 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 ¡Sherit! ¡Labrador! ¡Cuidado con las medusas! ¡Lo tenemos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hey! ¡Sí! ¡Déjame ver! ¡Es una botarieza! ¡Me murió! ¡Eso duele! ¡Hola! ¡Soy el Sheriff Labrador! ¡Sherit Labrador! ¡Mi hijo fue mordido por una bota! ¡Por favor venga a ayudar! ¡Estaremos allí enseguida! ¡Sherit Labrador! ¡Mira! ¡La bota lo mordió aquí! ¿Estás seguro? ¡Sí! ¡Y la bota acaba de caer al agua! ¡Iré a mirar! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Oh! ¡Finalmente la encontré! ¿No hay nada especial en esta bota? ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¡Es una medusa! Algunas medusas son venenosas. Si te pican, la picadura se hinchará y será muy doloroso. ¿Qué? ¿Venenosa? ¡Está en peligro! ¡Llevemoslo al hospital ahora mismo! ¿Qué sucede? ¡Un grupo de medusas! ¡Oh no! ¡El bote se une! ¡Salgamos de aquí! ¡Están aquí también! ¿Por qué están por todas partes? ¡Salten por allí! ¡Troco! ¡Pónganse sus cascos! ¡Protéjanse en ese barco! ¡Finalmente estamos a salvo! ¡No puede ser! ¡Sólo está la mitad del barco! ¡Esa es demasiado grande! ¡Cuidado! ¡Papillón! ¡Papillón! ¿Qué hacemos ahora? ¡Deberíamos pedir refuerzos! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ya está todo listo! ¡Oh! ¡Papillón! ¡Estamos rodeados de medusas! ¡Necesitamos tu ayuda! ¡Entendido! ¡Voy a probar mi nuevo equipo! ¡Papillon siempre tiene una solución! ¡Wow! ¡Tantas medusas! ¡Papillon! ¡Estamos en el barco hundido! ¡Ya voy! ¡Mírenme! ¡Papillon, no se prija! ¡Ya casi llego! ¡Oh no! ¡Los tentáculos me están bloqueando! ¡Pero no me detendrán! ¡Súper burbujas de rescate! ¡Sujétense fuerte! ¡Esta burbuja es increíble! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gatito está herido! ¡Vamos al hospital! ¡Entendido! Charla de seguridad con el sheriff labrador ¡Niños! Algunas medusas son venenosas Así que si les pican Puede ser doloroso e incluso poner en peligro sus vidas ¡Tengan cuidado cuando jueguen en la playa! Si les pica una medusa ¡Deben ir al hospital inmediatamente! ¡Woof!